Bueno, yo creo que por lo mismo que es importante en cualquier aspecto de la vida de los españoles, es decir, ¿qué es la Constitución? La Constitución son las reglas de juego. Vosotros os imagináis jugar un partido de fútbol en el que no hubiera árbitro ni reglas, pues siempre ganaría el más burro, siempre ganaría que diera más patadas, el que tuviera más fuerza, eso son las leyes, las leyes son lo que nos permite jugar en igualdad de condiciones, que nos permite jugar el partido en igualdad de condiciones, y eso es lo que hace la Constitución con las autonomías. El Estado de las Autonomías nace en este país en el 78 como fruto de un acuerdo entre todos los españoles de cómo vamos a convivir, cómo vamos a convivir en un país que tiene diferentes regiones, diferentes sensibilidades y en el cual existía un problema que se solventó después de meses y meses de estar sentados hablando de cómo vamos a convivir, asegurando una cosa, asegurando que todos somos iguales ante la ley y que es esa ley la que nos hace libres. Lo que nos hace libres es la existencia de la ley, porque es lo que nos protege de la fuerza del más burro. La ley es lo que hace que los débiles, que los pequeños puedan ser libres. Incluso los que son minoritarios, cuando hay mucha gente que apela, y lo habréis oído muchas veces, y en estos días, y más hablando de las autonomías, dice, bueno, es que tenemos la voluntad mayoritaria. Si dejábamos todas las cosas a la voluntad mayoritaria, las minorías vivirían oprimidas. Un país en el que todo se legisla de forma plebiscitaria y se dice, bueno, es que nosotros tenemos la mayoría, tener la mayoría no es tener la razón. Y en los países en los que se funciona así, lo que funciona habitualmente es una tiranía, una tiranía de una mayoría. Son las leyes elaboradas en el Parlamento las que hacen, las que aseguran la pervivencia de los derechos de las minorías. Por tanto, no confundir siempre que la voluntad mayoritaria es lo legal, es lo que asegura la libertad. Lo que asegura la libertad es el cumplimiento de una ley que es así, se ha hecho fruto de un acuerdo. Con respecto a las autonomías, lo que hace es determinar cuáles son nuestras competencias, sobre qué podemos legislar, sobre qué tenemos autoridad y sobre qué no tenemos autoridad. Y eso se marca en los artículos de la Constitución que se refieren a las autonomías. Podemos legislar sobre todas aquellas cosas que afectan a nuestro territorio. Las carreteras que no salen de la comunidad, los ríos que no salen de la comunidad, pero sin embargo no podemos legislar sobre ríos que atraviesan varias comunidades. ¿Por qué? Porque no podemos legislar sobre el interés de otros. Sobre el interés del común legisla el Parlamento Nacional. No podemos, por ejemplo, hacer política exterior. Sí podemos representar nuestros intereses en la comunidad económica europea, pero la representación diplomática, el ejército, la defensa, las leyes básicas del Estado se regulan en el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que nos da la Constitución. ¿Cuáles son las reglas de juego sobre qué puedes legislar, sobre qué no puedes legislar? No nos dice cómo legislar, pero sí nos dice dónde están los límites del terreno del juego. Y asegura una cosa muy importante. Nadie puede saltarse la ley. Nadie, ninguna autonomía puede saltarse la ley. Y esto es lo que hemos vivido estos años atrás. Según unos señores, se salta la ley. La propia Constitución tiene un artículo del que habréis oído hablar alguna vez a lo largo del último año, que es el 155, que lo que regula es qué es lo que ocurre si tú te saltas la ley. Porque nadie está fuera del dominio de la ley. Eso es lo que diferencia una democracia de una tiranía. Nadie está fuera del dominio de la ley. Y lo que asegura ese artículo 155 es que nadie va a saltarse la ley, aunque gane unas elecciones en un Estado autonómico. No tenéis edad, pero seguro que habéis oído hablar de un presidente muy famoso, en los Estados Unidos, que fue John Fitzgerald Kennedy, que tenía un problema muy grande en uno de los Estados Unidos, donde la gente no quería cumplir la ley. No quería cumplir la ley. Habían ganado las elecciones, tenían el gobernador, tenían el doctor, pero no querían admitir a los negros en las escuelas. Y mandó el ejército para que eso no sucediera. Diciendo exactamente esto. Cualquiera de los Estados de la Unión puede discutir las leyes. Ninguno de ellos puede incumplirlas. Eso es la diferencia entre vivir en una democracia, en un Estado de libertades, o vivir en la selva. Eso es lo que nos da la Constitución a los españoles. Gracias por ver el video.